Otro tema, los nuevos debates por los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Argentina, es el tema principal de un seminario internacional que comenzó ayer. Hacer justicia es la conclusión hecha libro de trabajos realizados en nuestro país en pos de un modelo de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad que hoy se expone, estudia y aplica en otros países. Por esto, juristas de Latinoamérica y Estados Unidos debatirán durante cuatro días. Se trata de hacer una sistematización de la experiencia que hemos hecho en la Argentina con los juicios por crímenes de lesa humanidad, tratando de exponer qué significan para la sociedad argentina, qué obstáculos hubo que vencer para llegar a esta instancia, qué efectos tienen estos juicios sobre la sociedad al margen de los juicios en sí mismos, cómo se proyectan sobre la construcción democrática en la Argentina y qué utilidad pueden tener como modelo, como ejemplo para otros países del mundo. Verbisky comparó nuestro sistema con otro, donde el juzgamiento le permite a los genocidas cambiar condena por datos de desaparecidos. En el mundo, digamos, ha habido dos modelos de la llamada justicia transicional. Uno ha sido el modelo sudafricano, una comisión de la verdad y una transacción en la cual se perdonan los crímenes a cambio de confesiones. Es un modelo que sirvió, digamos, para asegurar que la minoría blanca entregara el poder y se pudiera, digamos, comenzar un proceso democrático en Sudáfrica. Pero hoy es fuertemente criticado por todos los organismos de derechos humanos y dentro de la sociedad sudafricana. El otro modelo es el modelo argentino, que comenzó con una comisión de la verdad, pero luego siguió con procesos penales. Este es todo un largo proceso en el cual, en confrontación con el modelo sudafricano, digamos, en este momento hay más de 200 condenados por crímenes de lesa humanidad y hay muchos procesos en marcha. Y eso realmente no ha obstaculizado que se conozca la verdad, porque el proceso penal ha servido para que salgan a luz testimonios, documentos, de modo que, digamos, que el modelo argentino no ha impedido el conocimiento de la verdad. Por último, parece un contrasentido, pero el propio Videla le dio prestigio a los juicios a genocidas en nuestro país. Tiene razón, para ellos es lo peor que pudo haber pasado, para el país es lo mejor que pudo haber pasado. Ya prácticamente alejado de lo que es la actividad en cuanto a clubes, no pierde su sueño.